Tenemos un riesgo cualquiera, lo hacemos por nosotros, que es lo mismo que nosotros, porque todo rima un lunes cualquiera. ¿Y cuándo comenzaremos a vernos con los demás, desayunados todos, al borde de una mañana eterna? Un lunes, señor Guallejo, un lunes cualquiera, en que entendemos lo que fuimos, que comprendemos lo que seremos. Y oiga usted, ¿en qué momento se enderezó el Perú? Un lunes, abalita, un lunes cualquiera, en que comenzamos una conversación y nunca más la terminamos. Un lunes en que nos acostamos peruanos y amanecimos hermanos. No está. Conectados podemos más.